Bueno, voy a contar con un cuentito muy interesante. Se lo conté en varios lados, pero es lindo. Quiero contarte al grupo. Bueno, dice así. El barco mercante estaba listo para cargar las 1.500 toneladas de cemento para una construcción. Rafael, el dueño de la empresa, de cemento estaba allí para supervisar en persona que todo salga bien y que la mercancía sea embarcada hacia su destino. Una vez que estuviera dentro del barco, ya no sería su responsabilidad lo que ocurriera, pues la compañía transportista poseía un seguro para accidentes y una vez llegado al puerto de destino, el comprador daba por recibida la mercancía y liberaba el pago. Está bien, él tiene su contrato, es su empresa. Se trataba de una transacción importante y de mucho dinero de por medio. El día había comenzado mal. Ahora van a ver dónde va la cosa. La huelga de choferes de camiones recién se había levantado y había mucho retraso en las entregas. Para cuando los camiones concluyeron de traer las 1.500 toneladas en sacos de 100 kilos cada uno, ya era las 6 de la tarde del viernes. Rafael era un judío observante y faltaba menos de una hora para que comience el Shabbat. Acá viene la encrucijada. El dilema era enorme. Era la época de lluvias. Si dejaba los sacos de cemento a la intemperie y comenzaba a llover, las 1.500 toneladas se echarían a perder. Y además debería hacerse cargo de evacuarlas del puerto. Pero para poder embarcarlas en el barco precisaría 4 o 5 horas más, lo que implicaría una flagelación y violación del Shabbat. Rafael estaba muy angustiado, pero por fin tomó una decisión. O sea, pero no se puede violar el Shabbat. Pero va a perder una cantidad enorme de dinero, pero el Shabbat. Por fin toma la decisión. De ninguna manera iba a transgredir las sagradas leyes del Shabbat. ¿Está bien? Se va a jugar. Si pierde, pierde. ¿Qué le va a hacer? Pero el Shabbat es lo más importante. Fue así que ordenó a todos sus hombres de dejar todo en el piso del Muelle 3. A la intemperie y la tarea continuaría el domingo a primera hora. Mientras en el Muelle 2 estaba la empresa de cemento que, la competencia con la suya, a diferencia de los dueños de la otra empresa, no respetaban Shabbat. Y sus hombres trabajaban duramente hasta las 11 de la noche cada día, incluidos los viernes. Rafael se fue a su casa y rogaba a Dios porque no lloviera en Shabbat. Desgraciadamente, el sábado, a las 10 de la mañana, ya empezó como no pensábamos que iba a seguir el cuento, ¿no? Y iba así, ¡eh! Pero hasta acá, a las 10 de la mañana comenzó a llover. Rafael estaba muy angustiado. Tal vez como pago de su fidelidad ocurriese un milagro y Dios haría que no llueva sobre su cemento. Ulay, dijo, a lo mejor hay un milagro y ahí no llueve, las nubes pasaron por otro lado, yo sé. De regreso a la sinagoga, a su casa, vio pasar uno de los autos de la compañía de cemento de la competencia. Le preguntó al chofer a dónde se dirigía con el auto, a estas horas de la noche, ¿está bien? Y este le respondió que recibió un pedido urgente de su jefe para que vaya al puerto en el medio de Shabbat y cubra con nylon los sacos de cemento que no habían terminado de cargar ayer, a pesar que trabajaron hasta las 11 y media. Pero dije de noche, no era noche al otro día, ¿está bien? De día. Rafael no quería ni pensar lo que sería de sus 1.500 toneladas de cemento mojándose, mientras la empresa de la competencia lograba salvar toda su mercancía sin importarle tranquilidad y Shabbat. Dice, no, no es justo, ¿por qué? Una simple y así, ¿no? ¿Cuál fue el final de esta prueba de fe? Al llegar el domingo al puerto, Rafael no podía creer lo que sus ojos veían. ¿Qué creen que había pasado con su cemento? ¿No se había mojado? ¿Ocurrió un milagro? ¿Dios había mandado recompensa a su fidelidad? ¿Acaso había llovido en todo el puerto, menos en el Muelle 3, donde estaba el cemento de Rafael? Mejor aún, a lo mejor estoy diciendo, los operarios de la empresa de la competencia a lo mejor se confundieron y en lugar de cubrir con él los sacos de cemento del Muelle 2, por equivocación cubrieron los que estaban en el Muelle 3. Y de esta forma, su mercancía se salvó y la de los demás que violaron el Shabbat se estropió. Hubiera sido un tierno y lindo final. Esto que esperaba, bueno, me agarré el cuento. Pero no hubiera sido una lección de fe. Podría haber sido muy lindo, pero eso no es una lección de fe. Acá va lo que quiero decir. Esto es lo que es para mí más fuerte de la historia. Lo que realmente ocurrió es que tristemente, la mercancía de Rafael se mojó. Y se deterioró. Pero aún así, y teniendo todo en contra, la fe de Rafael no flaqueó ni un instante. No debilitó su fe, porque podría decir, ah, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Puede moverle su fe, ¿no? Puede de repente decir, eh, sin embargo, él se mantuvo firme con Dios. Eso es fuerte, eso es fuerte. Respiró hondo, comenzó a hacer los arreglos para que los camiones saquen todo aquel desperdicio. Pero su fidelidad a Dios y al Shabbat no se vieron afectados en lo más mínimo. Esto es una prueba de fe, de verdad. Esta es una verdadera prueba de fe. ¿Por qué digo, es una prueba de fe? Porque es prueba de fe, no, de a ver si lo hago hasta el final, ah, y después me salvé, eh, tuve fe, no, no, a ver si te mantenés firme. Lo perdiste, ¿te mantenés firme o no? Ahora te quiero ver, ¿no? En las buenas y en las malas. Es difícil, ¿no? Lo dejé pensando todo, porque todos queríamos que termine bien. Obvio que en general termina bien, en general Dios te sabe, sí. Pero queremos el cuentito que nos deje un mensaje profundo acá. Es muy fácil mantenerse fiel cuando todo sale bien. O cuando tengo un buen final asegurado. El gran desafío es mantenerse firme aún cuando no todo sale como yo quisiera. Allí está la prueba. El verdadero milagro, hubiese me pedido el verdadero milagro que se salvó la mercadería. El verdadero milagro es mantenerse fiel aún cuando no todo sale bien. Ese es el verdadero milagro. Y ese es el desafío. La grandeza del hombre de fe es poder mantenerse fiel a sus ideas y hacer lo correcto, aunque nadie le asegure que tendrá un final feliz y a pesar que pueda tener pérdidas materiales. No estamos diciendo que en verdad vas a tener pérdidas, porque en verdad James siempre te ayuda y todo a la larga sale bien, porque ese camino es el éxito. ¡Shalom Rivka! Llegaste, me imagino, con la fiesta de las luces y todo esto. No, una hora esperando en el autobús y cuando llegó la hora, los dijeron. Y encima no vino. Los quitaron. Toma asiento, andá, tomate algo, lo que quieras. Esto lo podemos poner ahí. Si quieres. Relajate. ¿Querés tomar agua? No, no tengo. ¿Qué le pareció el cuento? Bueno, ¿no? O sea, vamos a decirlo en palabras de Rabia Kiva. Rabia Kiva decía, ¿qué significa amar a Jem con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿U vejol me o deja? ¿Qué vejol me o deja? No, la clásica explicación es con todos tus bienes, ¿no? Rabia Kiva nos explica así. Rabia Kiva dice, vejol me da humidad. Dice, en toda medida, en las buenas, en las malas. Rabia Kiva dice, ¿qué significa vejol me o deja? Que yo tengo que amarlo a Dios en todos los casos. ¿Por qué? En las buenas es más fácil. ¿Y cómo muere Rabia Kiva? ¿Se acuerdan con los romanos, no? Desgarrando sube y él feliz con Dios. Y los alumnos llorando, y él feliz con Dios. Y le preguntaron, ¿de qué estás feliz? Estás muriendo. No, porque yo siempre enseñaba que hay que amar en las buenas y en las malas. Pero yo no sabía si estoy preparado. Ahora, que estoy muriendo y estoy lleno de contenido, veo que estoy contento. Porque llegué al nivel. Qué dificilísimo, que nunca tengamos formas así. Pero ven, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir las buenas? A ver si profundizamos. Lo más importante es estar con Dios, ¿no? Y ser una persona correcta y buena. ¿Eso es lo más importante? ¿O lo material es lo más importante? Ser bueno. ¿Ser bueno, acordás? No, están de acuerdo. Lo más importante, lo más altruista en la vida es haber desarrollado tu alma y haber llegado a esto, ¿no? Lo material se va. Eso queda para siempre. Eso es lo verdadero. Entonces, digamos que lo material no lo recibiste. Como acá que perdió la mercadería. Seguro que Dios después lo recompensó con todo, pero el hecho de que se haya mantenido firme es lo máximo que puede, es la máxima recompensa, ¿verdad? Leímos un cuantito muy lindo de ser fieles a Dios en el Shambot. Yo siempre he oído que mejor me o deja es con todo tu ser. Que es todo. Ah, muy bien. Podemos agregar, me o deja dijimos mucho, mucho, mucho. Me od. De la palabra me od. Mucho, mucho, mucho. Bueno, la buena y la mala también es muchísimo. ¿Se ha tenido el cuantito? Muy lindo. Cubrimos el cuantito. ¿Le haces un clic al cuantito?